Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cómo llevar por buen curso un embarazo durante la diabetes que uno viene padeciendo en ocasiones. Así que, pues, puede complicarse cuando hay embarazo. Tenemos que platicar de esto porque, pues, muchas personas tienen esta situación y, pues, habrá que abordarla. Diabetes durante el embarazo. Bien. Una diabetes mal controlada puede influir, por supuesto, negativamente sobre la gestación. Tanto por lo que se refiere a la madre, como también al recién nacido. Bueno. Realmente hay repercusiones, ¿no? Ya que parece demostrado que la diabetes favorece la existencia de una mayor frecuencia de abortos, de partos prematuros, de hipertensión arterial, de infecciones urinarias o vaginales. Bueno, más cosas. En cuanto al niño, pues, se sabe que hay aumento en la mortalidad fetal. En el recién nacido también tenemos que analizar. Recién nacido de una madre diabética. Hay una mayor frecuencia de lo que llaman aumento de peso o macrosomia. Hay malformaciones congénitas. Eso también hay que detenerse un poco para que quede bien comprendido. Malformaciones congénitas. Ictericia también. Pueden hacer con ictericia el menor. Con hipoglucemia. O sea, bajo índice glucémico. Hipocalcemia. Bueno, calcio muy bajo. Insuficiente. Bueno, puede tener problemas de coagulación en la sangre. Dificultad respiratoria. Traumatismos obstétricos. Nacimiento. Ahora bien, también hay que analizar qué sonidos pueden ser más proclives al desarrollo de obesidad. O de la misma diabetes que la población en general. Entonces, pues, habrá que, antes que nada, tomar conciencia, ¿no? La mujer diabética tiene que recibir cierta atención antes, durante y después. El antes, pues, tiene que ver con controlar su índice glicémico. O sea, la cantidad de azúcar en sangre para que sea controlado antes de su gestación, si es posible, por supuesto. Si es que deseamos que la gestación se desarrolle con normalidad. Buscamos evitar la aparición de las complicaciones maternas, también de las fetales, las que ya señalamos. Pero es importante, entonces, buscar las plantas adecuadas, porque son varias las situaciones, ¿no? Que tenemos que ir previniendo, si es que la persona ya está embarazada, pues, regular su glucosa. Y luego estar al pendiente de que no haya aborto. Utilizamos plantas que son antiabortivas, si las haya, y muy eficientes, muy correctas. Entonces, también hay que prevenir, ¿no? Que no haya esa predisposición a un aborto, un parto prematuro. Es aquí donde vamos agregando nuestros componentes de nuestra fórmula. También, pues, lo del calcio, ¿no? Ya vimos que pueden hacer con falta de calcio, entonces lo que tenemos que hacer es agregar plantas mineralizantes. De todas maneras, se agrega, ¿no? Cuando una mujer está embarazada, se agregan plantas mineralizantes, porque necesitamos, digamos, dosis adicionales para que el gestante, pues, pueda desarrollarse adecuadamente sin que tenga dificultad a la mamá. Porque, pues, es la que le cede los minerales y el calcio es muy importante para que no haya raquitismo, para que en la mujer no haya osteoporosis. Que no le falte, pues. Entonces, aquí ya vamos agregando nuestras plantas, porque la situación, pues, ya tiene que llevarse por buen curso, ya va en camino. Entonces, pues, ya estamos viendo las acciones terapéuticas que vamos a tener que ir agregando, ¿no? Claro, hay que regular el azúcar, por lo tanto, pues, la acción terapéutica principal aquí es que utilicemos esa acción terapéutica, ¿no? Un regulador de azúcar o de glucosa en sangre. Plantas antiemortivas, claro, mineralizantes también. También hay infecciones constantes, ¿no? La glucosa, el azúcar, pues, atrae bastante a los gérmenes, les da energía. Entonces, pues, fácilmente la persona puede tener infecciones vaginales, renares o de otra índole. O sea, que hay que agregar ya la planta que va a evitar, pues, que haya infecciones. Entonces, utilizados plantas antisépticas. Claro, se sube la presión. También hay que estar al pendiente de eso, ¿no? De una vez tenemos que buscar una planta que regule bien la presión. Eso es muy importante, ¿no? También, ¿qué tenemos que hacer para que la persona, pues, no suba tanto de peso? Aquí es importante que no suba más de 12 kilos en total. Aquí es importante también, entonces, que la dieta se lleve natural. Evitar el consumo de grasas. De azúcar, bueno, de por sí ya tiene diabetes. Entonces, no necesita más azúcar. Es importante también recordar que si la persona es diabética, el bebé puede nacer grande, ¿no? Pueden dar a los bebés muy grandes. Eso puede producir heridas y lesiones en la vagina o bien puede requerir de una episiotomía grande. O sea, es un corte en la parte exterior de la vagina para que transite con más orgullo el bebé. A veces no puede salir, ¿no? Esto es riesgo, ¿no? Riesgo que conlleva el parte de un bebé muy grande. Puede recomendarle cesárea al nacimiento o episiotomía. Lo cual, pues, sí complica la situación. Si es que por la misma cantidad de azúcar que hay en sangre la está recibiendo el bebé. está recibiendo esa cantidad de sangre. Por lo tanto, pues, está produciendo insulina. Entonces, cuando nace, pues ya no está recibiendo insulina. Entonces puede el exceso de insulina provocarle hipoglucemia. O sea, que ahora le falte. se va regularizando. No hay que estar pendiente de eso. También como está grande el bebé, pues, el parto vaginal puede ser más difícil. O sea, no pasan bien por el canal vaginal. A veces, debido a su tamaño, uno de los hombros se queda, digamos, atorado. Si esto sucede, pues, tienen que hacer ciertas maniobras que pueden ocasionar alguna lesión al bebé o a la madre. Entonces, pues, estamos haciendo nuestra fórmula, ¿no? Para que nos funcione adecuadamente. Algunas mujeres que tienen diabetes pueden tener más riesgo de desarrollar preeclampsia. Especialmente, pues, si padecen de obesidad antes de quedar embarazadas. O bien, si sus niveles de azúcar en la sangre no están controlados. También es importante, entonces, que cuando se inicia un tratamiento, que sea antes, pues, de que esté embarazada la persona, pues, se recomienda que tiene que bajar de peso. Porque, imagínense, diabetes, obesidad, hipertensión puede ser de mucho riesgo. Generalmente, les recomiendan cuando existe este tipo de complicaciones que la mujer, pues, no se embarace. Igual es fértil. Por eso sucede. Es fértil y entonces el embarazo puede presentarse. Entonces, hay que analizar también este efecto de que cuando hay glucosa que circula por la sangre y llega al bebé, pues, hay mucha fabricación de insulina. Por eso es que se pone más grande. pero ya cuando nace, ahí lo que se hace es sencillo, ¿no? Damos el resultado de que hay que darle pecho al bebé, hay que amamantarlo lo antes posible porque de esta manera empieza a normalizarse, ¿no? su falta de glucosa, su falta de glicemia porque hay que recordar, ¿no? que cuando nace, pues, hay mucha insulina en su cuerpecito, entonces la glucosa tiene que irse equilibrando al paso de los días, pero sí es mejor amamantarle para que de esta manera sea más rápido y puede recuperarse también pues de los minerales que le faltan pero la mamá debe estar bien alimentada por lo tanto tiene que tomar un tratamiento mineralizante. Aquí agregamos esa función, esa acción terapéutica. ¿También qué tenemos que agregar? Agregar, pues, plantas galactógenas. Son acciones, ¿no? que tenemos que conocer para saber cómo funcionan las plantas. Entonces lo que ocurre cuando el bebé pues ya nace que hay que darle el pecho rápido que a veces la mamá pues no tiene leche, decimos no le baja la leche. Una buena manera es que en la fórmula ya vaya incluida una planta galactógena que es la que provoca el aumento del flujo lácteo si hay que haya leche suficiente y de buena calidad. Y bueno, lo mejor sí es sale, claro. Esa leche materna que no no puede sustituirse con ninguna fórmula hoy en día a pesar de todos los adelantos y promesas que hace la industria, no, no se logra. además produce calostro. Son las primeras tomas del bebé pues la leche es diferente. Puede tener más espesura, más densidad, una apariencia diferente a la que normalmente estamos familiarizados como es, ¿no? y pues son defensas, ¿no? Un sistema inmune que va a necesitar bastante el bebé que la mamá le está compartiendo porque le está dando el calostro. Hoy en día se utiliza mucho el calostro para el sistema inmune incluso de los bovinos, ¿no? También. Bueno, al bebé no se le puede dar lo mejor es que se lo dé su mamá, ¿no? Que lo amamante, pero como un comentario, ¿no? Hoy en día está en boga ese redescubrimiento que son los calostros de ciertos animales, pues en este caso los animales bovinos, las vacas, que ceden el calostro y lo deshidratan y luego hacen polvo para la gente que tiene un sistema inmune que no ha logrado restablecerse, que sigue débil, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? De que a veces no tenemos que acudir a un calostro bueno, que no es de la misma calidad, siempre desmerece de alguna manera un calostro que sufre procesos para conservarse, para que no pierda sus propiedades y el de la mamá va directo, ¿no? de inmediato, ¿no? A pie de fábrica decimos, eso es muy importante, ¿no? Porque de esta manera se está asegurando la salud futura del bebé pero de por vida. Fórmula. Ya la terminamos de elaborar en el transcurso de la plática, ¿no? Ya es muy importante entonces mineralizar. muy importante que la mamá pues no tenga obesidad desde un principio y que no suba en el curso del embarazo más de 12 kilos. Hay que nutrirla. Las plantas son nutritivas y no engordan. Tienen proteína, claro, tienen proteína de excelente calidad, vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, bueno, todo lo que se requiere. Y hay plantas que cuando tienen esas características son clasificadas como nutritivas sencillamente. Entonces hay que utilizarlas para enriquecer nuestra fórmula herbal y así la mamá va a tener un embarazo sin complicaciones, sin sorpresas, sin lesiones, sin traumatismos, sin daños. Va a cursar bien y entonces pues de esta manera es como la herbolaria pues sigue favoreciendo pues a toda la gente que a veces le dicen no debiste hacerlo. Bueno, después de todo pues es un instinto bastante fuerte el materno y que bueno en herbolaria se atiende bastante bien aunque la persona sea diabética utilizando buenas fórmulas, excelentes fórmulas con las acciones terapéuticas bien demostradas, bien investigadas. Acuérdense que la investigación ha pasado de lo empírico a lo científico de lo histórico pues y ahora pues gozamos de fórmulas excelentes que en herbolaria pues ya cuenta con mucho respaldo científico así que hay que hacer fórmulas para que las personas pues no tengan complicaciones como el caso de la diabética gestante que bueno estar bien librada sin mortificaciones. Vamos al corte regresamos. Bien pues estamos platicando de cómo es correcto atenderse cuando hay diabetes gestacional o cuando la persona diabética pues está embarazada está gestando. Es importante tomar conciencia antes que nada que lo mejor es empezar un embarazo cuando la diabetes está controlada cuando no hay sobrepeso cuando no hay daño renal bien en la formulación podemos agregar lo necesario para reunir las condiciones no estacionales adecuadas para después no tener situaciones difíciles que resolver que atender ahora bien hay que hacer todo lo posible para mantener los niveles bajos de azúcar o sea que haya control durante el embarazo después de que nazca el bebé puntualizamos nuevamente es aconsejable que se le dé pecho hay evidencia que señala que amamantar mejora el metabolismo de la glucosa ayuda a prevenir la obesidad además de reducir el riesgo de que el bebé vaya a sufrir de diabetes o de otras enfermedades entonces hay que tener en cuenta que existe la posibilidad también de que el bebé tenga tendencia a la obesidad durante su infancia o bien durante la edad adulta ahí es cuando puede desarrollar diabetes o problemas cardiovasculares es importante ayudarles a mantener una dieta sana y equilibrada hay que mantenerse activos físicamente para que el peso pues sea el normal que le corresponde a uno por su estatura y siempre pues es importante ya familiarmente hacer los cambios de dieta pertinentes para que la familia coman sano no es que sea una sentencia de que el niño va a ser diabético no para nada cierta tendencia no cierta carga pero se puede hacer la diferencia no se puede buscar que la persona tome precauciones en su salud posteriormente posteriormente puede haber situaciones de depresión posparto donde la persona pues se desatiende no no es feliz de alguna manera le sobrecargó la preocupación la responsabilidad los cambios que la pareja pues a lo mejor se fue a lo mejor no se puede establecer la relación nuevamente de manera adecuada no se pasan cosas no o sencillamente es un cambio biológico interno que a veces así se tiene que interpretar cuando no se encuentra la razón puede ser muy severo entonces hay que usar una planta durante el proceso no antes después antes durante y después y una planta que si cumple catarimilla es excelente que barbaridad es endémica de nuestro país hay pocos estudios científicos pero ya se valoró la planta es para regular la glucosa en sangre tiene ventajas para las embarazadas porque ayuda en los estados emocionales esos cambios hormonales luego generan algunos cambios también emocionales donde la persona pues se siente angustiada desesperada muy nerviosa muy agitada y entonces aquí esta planta ayuda bastante porque resuelve sencillamente en el caso de que haya una situación donde la persona que acaba de dar a luz ya sea luego luego a veces meses después empieza a experimentar ese tipo de vacío existencial ese vacío existencial que le llamamos depresión posparto ayuda que puede tomar después es una planta que no amarga entonces podemos tomarse bueno puede tomarse antes durante y después para ir controlando la diabetes no todas las plantas cumplen con esta manera de aplicarse algunas tienen imitantes esta no incluso para hombres se utiliza bastante bien cuando tienen problemas emocionales el clásico carácter del diabético no no es bueno encuadrar pero sin embargo sí es bueno describir para que uno pueda identificar esas personas malhumoradas verdad que están resentidas que están molestas a veces no saben ni de qué verdad que les pregunta ya en confianza dicen bueno no sé de qué pero me siento así muy irritable todo me inquieta todo me disgusta ah bueno en esos casos se tiene que utilizar esta planta para atenuar ¿no? para resolver ese tipo de alteración en su carácter en su humor que tiene la persona diabética y si la persona en este caso que estamos exhibiendo tiene una depresión postpartum ayúdese bastante bien o sea que va a funcionar en todo momento esta planta catarinilla no se lo olvide nos va a platicar más Gregorio acerca de eso Gregorio Rodríguez está con nosotros bienvenido adelante te escuchamos claro que sí maestro la catarinilla es una planta medicinal muy interesante ya que es una planta que a pesar de que es para la diabetes realmente no presenta un sabor amargo su sabor en especial es hasta rico es un poco asimilable para los niños porque pues también se presenta la diabetes en niños la obesidad y otros trastornos del metabolismo y hay que atenderlos y la catarinilla pues es una planta medicinal efectiva para atender la diabetes en los niños porque pues lo pueden tomar y pues no les causa ningún disgusto esta planta también es muy apta para los nervios realmente funciona bastante bien para tranquilizar ayuda a eliminar el estrés ayuda a tener un estado de ánimo pues mejorado ya que pues lo utilizan también para la ansiedad para estados de donde hay una alteración a nivel de sistema nervioso la persona puede tener incluso también depresión puede tener problemas emocionales fuertes y pues desafortunadamente estos problemas emocionales que se presentan también pues están relacionados al susto por ejemplo a los corajes muy fuertes que a veces las personas pues padecen no lo pueden prevenir verdad por ejemplo en el caso del susto pues es una enfermedad que en la medicina tradicional mexicana o de los pueblos indígenas pues se considera una enfermedad pues que no se puede prevenir porque realmente pues nos agarra descuidados puede ser una impresión muy fuerte a veces pues en el campo anteriormente se daba mucho cuando pues te encuentras con un animal como puede ser un animal peligroso para el ser humano como puede ser una serpiente pero que hoy en día al estar expuestos a ciertos ciertas amenazas a ciertos peligros también nos podemos asustar hay personas que también se enojan y manifiestan algunos síntomas en la medicina tradicional pues no existen enfermedades como tal incurables que digamos no se puedan tratar con plantas medicinales por ejemplo una persona que es hipertensa o que tiene niveles de glucosa elevados en su sangre pues esto se considera más que una enfermedad incurable se considera en nuestra medicina tradicional como síntomas síntomas de problemas emocionales que muchas veces después de haberlos nosotros manifestado pues de repente pues ya ya notamos verdad que tenemos ahí una alteración una alteración en los nervios también puede ser un descontrol de la presión arterial en la glucosa en la sangre y para eso necesitamos una planta tranquilizante que nos ayude a eliminar el estrés que nos ayude a curar esta enfermedad que para los pueblos indígenas no nada más es del cuerpo sino también es del espíritu la catarinilla tiene esta función también es una planta que se utiliza como vigorizante es una planta que pues sí es nutritiva que ayuda a dar energía de hecho se utiliza también para picaduras de animales ponzoñosos tradicionalmente se utiliza para tratar la picadura del alacrán como se utiliza pues muy sencillo se utiliza en forma de cataplasma elaborado con digamos el polvo de la planta con un poquito de agua se aplica en la lesión muchas veces estas pues se ven en la piel ahí es donde usted va a colocar su cataplasma y pues es muy común también hoy en día que los animales ponzoñosos que ciertos tipos de insectos pues a veces sin darnos cuenta nos afectan nos causan ahí erupciones es cosor comezón y hay que aplicar la caterinilla en polvo en forma de cataplasma esta planta si es endémica de México y se presenta en el sureste del país se recolecta en Estado de México Muchacán Guerrero Oaxaca incluso forma parte de la medicina tradicional maya también es una planta que va a ayudar a limpiar el hígado sobre todo se va a utilizar para tratar la ictericia cuando hay un descontrol en la zona hepática muchas personas pues tienden a tener coloración amarillenta en su piel en sus ojos y para eso se utiliza la caterinilla para ayudar a regular funciones hepáticas a desintoxicar la sangre y el exceso de bilis personas con aspecto amarillento lo pueden tomar y realmente que es una planta muy digestiva relajante que da resultados pronto y que también se va a utilizar para tratar todos los síntomas que vienen con esta enfermedad que es la diabetes por ejemplo hay personas que se marean que tienen nubosidad en los ojos que tienen mucha sed que no se calma fácilmente personas que tienen arritmia alteración en la frecuencia cardíaca que tienen cardiopatías también hay que recordar que la diabetes pues afecta los riñones de hecho se conoce este problema de diabetes también por ser una enfermedad que endulza la orina incluso hay personas que toman el té de catarinilla para limpiar los riñones y eliminar ese dulzor que se presenta en la sangre y en la orina y ayuda a mejorar la circulación evita la retención de líquidos evita el dolor en riñones y va a ayudar bastante a clarificar la sangre a depurarla de manera natural adelante Rodrigo vamos al corte regresamos bien estamos platicando entonces de cómo atender bien verdad el curso de un embarazo en una persona diabética sobre todo para que no haya complicaciones claro que generalmente pues tenemos entendido que hay algunas hay que fortalecerse no claro hay que estimular el sistema inmune para que esté despierto para que esté alerta también pues controla el nivel de glucosa hay que utilizar plantas para regular la cantidad de glucosa en sangre plantas también para regular la presión porque pues las personas pueden presentar hipertensión presión arterial elevada que puede poner en riesgo la salud de ambos bien ya estamos atentos no se lo olvide proporcionar a un correo electrónico cuando usted requiera una fórmula cuando nos la solicite con gusto le elaboramos claro necesitamos donde enviarla a veces este punto se nos pierde que es muy importante la conexión o el contacto pero bueno si usted nos da el correo electrónico se le enviamos a ese correo electrónico y ya todo marcha bien nuestra fórmula la que elaboramos diariamente fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página para que usted ahí la visualice pueda tomarla pueda reenviar a un amigo o pueda adquirir su producto pueda comprar la fórmula directamente en la tienda en línea que ahí está disponible para que de esta manera inicie un tratamiento y le llegue pronto el producto y usted inicie rapidísimo ¿no? a tienda inmediatamente para la solución de algún problema de salud bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores también le recuerdo que puede usted comunicarse a través de twitter arroba la voz la lista de nuestros patrocinadores tienda de reciente apertura en la ciudad de méxico en el centro histórico calle 5 de febrero número 48 calle esquina con mesones a una cuadra de la farmacia parís es el teléfono anotamos 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 tienda en chalco este es en el estado de méxico tienda autorizada en la avenida coctemo 36 entre calle arriba palacio calle palma y frente al banco HSBC en chalco de diáscobar es el estado de méxico el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en tezcoco nicolás bravo 214 hay que subir al primer piso este es en la comunidad centro entre fai pedro de gante y leandro valle y a una cuadrada de la catedral hay en tezcoco estado de méxico frente a copen anotamos el teléfono para más informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en villa nicolás romero estado de méxico calle niños héroes sin número entre la avenida 16 de septiembre y cerrada de niños héroes para mayor referencia cerca de telmex frente a los muebles rústicos colonia hidalgo ahí envía nicolás romero estado de méxico al teléfono para informes 55 16 60 01 19 55 16 60 01 19 en la ucalpan tiene autorizada la ucalpan estado de méxico avenida gustavo vas número 4 a la colonia centro a tres locales de la zapatería la ribera en la ucalpan estado de méxico anotamos el teléfono para más informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 centro de asesoría volar y en la merced ciudad de méxico avenida niños de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced barbuena cerca del metro estación merced anotamos el teléfono para más informes 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienen circunvalación también en 1016 avenida niños de circunvalación número 1016 letra la colonia merced balbuena entre juan cuamachi de alfogurrión y a cuadra y media de la estación del metro estación merced anotamos el teléfono 55 55 52 52 08 97 55 55 52 08 97 y la línea de ayuda de arbolario no puede salir de casa no se preocupe llame a la línea de arbolario para que le den su fórmula y para que también si lo desea le mande su producto hasta las puertas de su hogar el teléfono es el siguiente 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado bueno ahora pues sí vamos a elaborar nuestra fórmula para diabetes durante el embarazo una diabetes mal controlada puede influir negativamente claro sobre la gestación tanto por lo que se refiere a la mamá como lo que se refiere a recién nacido puede haber frecuencia de abortos partos prematuros hipertensión arterial infecciones urinarias o vaginales bueno varias cosas bueno entonces hay que hacer la formulación anotamos esta fórmula funciona ¿no? para cuando la persona se quiere embarazar más adelante bueno pues tiene utilidad durante y posterior así que anotamos puede ser bastante útil caprifolio hogas de naranjo agrio noritén endivia bambú chino catarinilla nuevamente caprifolio naranjo agrio noritén endivia bambú chino catarinilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes es suficiente ahora las cápsulas aceite de olivo en cápsula amilasa con vinagrera glutamina primula decimos de nuevo olivo aceite amilasa con vinagrera glutamina primula bien de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional que es para coadyuvar con la fórmula o bien para tomarse sola el producto adicional para fortalecer el sistema inmune en este caso el sistema inmune es el sistema renal y sistema óseo verdad para huesos adoloridos fragilizados inflamados o bien para desarrollar verdad cuando hay osteoporosis madurez y firmeza en los huesos bien entonces es el elixir con colágeno elixir con colágeno clave 1802 clave 1802 se toma un vasito dosificador a levantarse y uno antes de acostarse dos veces al día en la mañana a levantarse y antes de acostarse y así está ya la fórmula completa vamos al corte regresamos bien continuamos entonces vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días ¿con quién hablo? muchas gracias por atender mi llamada con gusto ¿con quién hablo? sí con Rosario a tus órdenes y mire la fórmula para mi esposo ¿qué edad tiene? él tiene 55 años sí ¿cuánto pesa? es 88 kilos sí y mire 1.75 1.75 ¿qué le sucede? mire él es hipertenso sí él por su trabajo es el descontador público sí es que es muy olvidadizo sí entonces necesitamos que nos des una fórmula por favor claro para darle oxigenación a su cerebro sí para oxigenar mejor un trabajo muy extenuante ajá sí él tiene este también este una desintoxicación para su hígado porque le gusta tomar sí está bien no es que sea alcohólico pero sí echa unos traguitos ¿verdad? bueno sí y tiene unos lunartitos y pecas en el cuello y en la cara sí también le veo una leve manchita en el ojo ¿en la parte blanca? sí leve leve manchita ¿qué más? oscurita así como veis ajá sí a veces tiene dolor en las articulaciones en sus hombros a veces le molesta tuvo un cuando era pequeño una caída tuvo una pequeña fractura en el hombro y ya como que le está dando molestia ese hombro sí él tiene muchos eructos doctor sí cuando termina de comer le da muchos eructos tiene también hongos en las uñas de sus pies sí leve pero lo tiene sí le da mucha comezón en la espalda tiene mucha resequedad principalmente terminándose de bañar sí sí quería todo doctor bueno con gusto muchas gracias atenderlo vamos a ver su fórmula sí gracias doctor con gusto bueno entonces vamos a hacer la fórmula empezamos con ah es hipertenso ¿verdad? eso quedamos flor de azares anotamos flor de azares laurel también sidro zapote blanco también la hoja hojas de frambuesa capitaneja anaranjada fue así entonces comenzamos con azares luego con laurel sidro hoja de zapote blanco hojas de frambuesa capitaneja anaranjada mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor lo puede tomar como agua de uso ahora suplementos aceite de hígado de bacalao quincean del sur aceite de semillas de calabaza pava fue lo siguiente aceite de hígado de bacalao quincean del sur aceite de semillas de calabaza pava de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo si soy la señora de acá en el área de macanem si a tus oles en que te ayudo adelante te escucho buenos días doctor me da gusto yo he sido paciente suyo otras veces ya gracias a Dios tengo la experiencia de sus medicamentos mire doctor ahora lo molesto porque el día 25 escuché con usted en el programa el problema de falta de aire si usted comentó que eres que es alta este crecimiento de corazón bueno yo tengo este problema mire yo tengo este problema de falta de aire y ya me dieron el cardiólogo dio carpetazo a mi expediente porque dijo no tiene nada su corazón está perfectamente el neumólogo me dijo con lo mismo si entonces este escucho su programa y digo yo sé que si tengo porque yo soy la que siento el malestar claro verdad entonces tengo mucho tiempo tengo como voy a cumplir tres años también de operada de mi cadera derecha de mi cadera derecha sí entonces este también sufro de mucho eso quedé perfectamente me siento muy bien pero bueno siento mucho mucho pesadez en mi en mi espalda baja de cuenta que traigo en la mesa o el mueble más pesado cargando que traigo de respeto mis pies en rastra doctor sí entonces este ahora me ha resultado tengo como dos semanas que no puedo no puedo caminar camino con mucha dificultad doctor porque siento que me respiran los nervios de la cintura hasta los dedos de los pies pero en la parte de atrás sí tengo también moretones me han tenido unos moretones en los tobillos ya tengo mucho tiempo y aparte en la parte de atrás tengo abajo me baja el chamorro este adormecimiento comprendo entonces este tengo también mucha resequedad de oídos nariz ojos sí los oídos los siento muy como muy inflamados me duelen sí te hago tu fórmula no te preocupes con esto tengo mira vas a necesitar lo siguiente anótale ahí si no después te repiten hinojo hipérico mercadela mirto rojo malvavisco santa maría menciono otra vez hinojo hipérico mercadela mirto rojo malvavisco santa maría mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos los siguientes isoflavonas de soya gaba ácido esteridónico con vitaminas y minerales sí así se usa y luego utilizamos carqueja con vitamina b12 vamos a mencionarlo de nuevo isoflavonas de soya gaba ácido aranquidónico con vitaminas y minerales carqueja con vitamina b12 una de cada una se toma antes de cada alimento me dio gusto atenderte nos va a platicar más Gregorio Gregorio Rodríguez está con nosotros bienvenido adelante te escuchamos claro que sí continuamos platicando de la catarinilla la cual pues es una planta que nos va a ayudar a tratar problemas relacionados con el hígado personas que padecen hígado graso por ejemplo que tienen muy amarillenta su piel sus ojos que no digieren bien que tienen problemas también para para poder digerir correctamente las grasas pueden aprovechar el té de la catarinilla porque es su uso tradicional principalmente es para tratar trastornos que tienen que ver con la vesícula biliar por lo tanto usted puede utilizar el té de catarinilla para mejorar su digestión para ayudar a eliminar problemas relacionados con el estreñimiento por ejemplo este té pues es muy apreciado por nuestra medicina tradicional y desde luego puede hacer uso de esta planta que es la catarinilla adelante Rodrigo bien amigos ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima bien me despido con un proverbio dice así no se trata de salvarnos de la muerte sino de la enfermedad mientras vivimos hasta luego que esté muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación de la muerte de la muerte Gracias por ver el video